El Cibón y Mimi comparten cómo han logrado mantener una relación tan cercana. Además, anuncian que continuarán el festejo de sus 30 años de trayectoria con una gira de conciertos en México y Estados Unidos. Tenemos un profundo respeto y admiración las tres, si no, no estaríamos aquí. Tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible y tratamos de tener una armonía. No todo es miel sobre hojuelas, como en cualquier relación de hermanos, de marido y mujer, familiar, vivimos bajo mucha presión como vive la mayoría de las personas y sobre todo en esta ciudad, pero al final del día el chiste es, hay que superar cualquier obstáculo. Podremos tener eventualmente algunas diferencias afuera, pero en el escenario, por lo menos yo sé que cuento con ellas y que ni siquiera tengo que decir, si ellas ya escuchan que hay algo malo, ellas entran al quite y la verdad, eso es mucho mejor que varios matrimonios que conozco. Ilse asegura que no tienen pensado realizar alguna gira con otra agrupación, sin embargo, señala que si tuviera la oportunidad lo aceptaría. Si nos toca bien y si no nos toca, no nos seguimos, pero estaría padre porque yo siento que sí se aprende, sí se aprende mucho, como que ves otras formas de trabajar e inevitablemente puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, pero te nutre y eso pues el siempre aprender pues está padre. Ahora la realidad es que somos bien díscolas y bien egoístas, nos gusta para nosotras solitas. Mimi platica una anécdota que vivieron sus esposos durante uno de sus conciertos. Fuimos una vez a un evento privado y entonces estaban los tres maridos que están guapísimos los tres y son lo máximo. Entramos todas al camerino y entran Hugo y Sergio vestidos igualitos los dos, pero venían igualitos a los meseros. Entonces estuvo muy chistoso porque ya cuando se salieron a ver el show les empezaban a pedir copas a ellos, mientras el señor Ricardo se atacaba de la risa de estos. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment. ¡Gracias! ¡Gracias!